No lo pasé bien, no con la plaga esa, no lo pasé, cuando vi que había llegado aquí, no lo pasé bien, no. El 15 de marzo, cuando va a ser mi cumpleaños, nos van confinar todos. En el monitor, cuando me vio con fiebre, me dejó a la planta del yosco, abajo. Tuve dos veces aislada. Pasaría, pasaría, no pasaría. Mi amor, gente, la máscara, el gel, y luego te tienes que levantar las manos con abajo de tu mano. Te cambia mucho la casa. Es un más inusible tema, ganas de discutir con gente, porque siempre estás quedando adentro, sin poder salir, sin ver a tu familia. Ves a gente que muere, porque no puedo acompañar aquí, que muerto por mí. Después, luego gané también de ir a casa a dormir. Cuando se acabe todo esto, quisiera hacer lo que hacía antes. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!